¿Qué querías ser cuando eras niño? Futbolista, de soccer o de americano, jugué fútbol americano toda mi vida, deportista profesional, según yo, y artista, obviamente, músico. De alguna forma, yo quería rapear o ser rockero o algo, pero sí, siempre tuve bandas, siempre me paré enfrente de gente a hacer el ridículo cuando era más morro y así. ¿Y eras destacable en los deportes? Sí, en los deportes no era el mejor, pero siempre fui capitán de mi equipo y siempre fuimos campeones de todos lados. O sea, sí era muy competitivo. ¿Y por qué no seguiste con eso, güey? Para ver si había chance. Porque llegó un punto en la adolescencia que preferí ser el hijo del gerente del antro que el hijo del coach. Ok. Y aunque mi papá también era literalmente mi coach, él era el gerente de antros, entonces yo preferí la vida nocturna y dejé de... O sea, llegó un punto en el que la última temporada llegaba crudo a los partidos y obviamente los otros coaches eran como de güey. Me ponían unas cagotizas de que, güey, ¿por qué estás llegando así? No sé qué. Ah, ya, voy a seguir. Voy a seguir mi vida en el pedo. Qué chingón. En ese momento. Qué chingón. No, y aparte, en México realmente no hay esperanzas de jugar en la NFL. Lo siento mucho para todos los que estén viendo este video. Es muy raro, es como uno de un millón. O de más. O más, exacto. Creo que más de dos han jugado toda la historia de México en la NFL. Sí. Y para el fútbol nunca fui tan bueno, la verdad. O sea, para el fútbol sí tenías que ser una riata desde los 14 años para que te agarraran fuerzas básicas de un equipo y nada más. Y demasiado dinero y muchos conectos, ¿no, güey? Sí, la neta no. No tanto. Nunca fui bueno para eso. Sí, la neta no. No tanto.